Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y llena mi vida 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 Y así Y así Y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria 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 Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, también me da recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así. Salto mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real, así es lo más que saldrá pequeño, por causa de él, gloriaremos a ti. Glorificando, 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 celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así. Salto mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real, así es Jehová, que saldrá al pequeño, por causa de él, gloriaremos a ti. Glorificando, 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 celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón, y que una novia del cielo, está vislumbrando la alabar a Dios. Estaban todos unánimes, en ruego y oración, estaban todos unánimes, en ruego y oración. Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Ayer un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de salar Comete estar conmigo hasta el fin Aleluya, el consuelo y tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Mi Padre, mi Padre, mi Padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya, con los santosredores Aleluya Dice Aleluya Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice, vámonos, nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul, gloria a Dios Más allá del cielo Más allá del cielo azul, gloria a Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 Y si le alabas, te gozas Y si le alabas Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno Ese fuego en el altar Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza, y si le alabas se goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gustamos, si le alabamos nos gustamos Si le alabamos nos gustamos, si le alabamos Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe al hermano, que solo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive 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 Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver Padre Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Señor, hemos venido en estos momentos A recibir la sanidad, la liberación Que solo viene de ti Aleluya Te lo pedimos Señor Con todo nuestro corazón Alzando nuestras manos Y alabándote Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Al Cordero de Dios Tenerán contra el Cordero Y el Cordero nos vencerá Tenerán contra el Cordero Y el Cordero nos vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores El Rey de reyes El Rey de reyes El Rey de reyes Gloria a Dios El Rey de reyes El Rey de reyes El Rey de reyes Gloria a Dios Tenerán contra el Cordero Y el Cordero nos vencerá Tenerán contra el Cordero Y el Cordero nos vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores El Rey de reyes El Rey de reyes El Rey de reyes Gloria a Dios El Rey de reyes El Rey de reyes El Rey de reyes Gloria a Dios Sí Señor Tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Por eso te alabamos Señor, alzamos nuestras manos delante de ti Señor Para alabar al único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señores, señores, el Rey de reyes, el Rey de reyes, el Rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque Él es Señor, el Señor es, porque Él es Señor, el Señor es, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, gloria a Dios. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, gloria a Dios. Si señor, tu eres rey de reyes y señor de señores A tu nombre sea la gloria padre, aleluya El oso que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El oso que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El oso, el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Y el año solo, y el juego cayó, oro José, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienta Y si empezamos ahora, hablaremos en los lenguas Y el azoró, y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró Y el azoró, y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en mi alma, solo Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en mi alma, solo Padre Celestial Cantando todos en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Cuantos dicen amén ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 Siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús 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 Yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día Yo he guardado la papaya oh Señor He peleado la papaya oh Señor He peleado la papaya oh Señor Le diré mi carrera oh Señor Le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas Solo espero que me vengas a llevar Música Música Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía La que Jacob veía Y era una escalera Y era una escalera La queja coveía, y era una escalera, la queja coveía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía, pero era la gloria de Dios. La queja coveía, y era una escalera, la queja coveía, y era una escalera, la queja coveía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía, y era una escalera, la queja coveía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía, y era una escalera, la queja coveía. Y era una escalera, y era una escalera, la queja coveía, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me ayudes, 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 gracias Señor que tú me Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su amor, gracias al Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias al Señor que tú me acompañas, gracias al Señor que tú me ayudes, gracias al Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias al Señor que tú me acompañas, gracias al Señor que tú me ayudes, gracias al Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias al Señor que tú me acompañas, gracias al Señor que tú me ayudes, gracias al Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su amor, gracias al Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su amor, gracias al Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder. Gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder, gracias al Señor que tú me diste su poder. En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo En la tierra se canta, y en el cielo se oye Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas andaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre, sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un dedo de bendición Trayendo el hombre, sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un dedo de bendición Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas andaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre, sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un dedo de bendición Trayendo el hombre, sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un dedo de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron todo el bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron todo el bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar A veces me siento débil, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, del anonimado Que dio corona y vestido real Así es, Jehová, que salga el pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien Por causa de Jehová Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, del anonimado Que dio corona y vestido real Así es, Jehová, que salga el pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo Está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Aleluya Aleluya Producción 23 Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los hernantes Claro que sí, mi hermano Alabanza para el Señor Aleluya Aleluya Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más hermoso! ¡Al rey de reyes y señor de señores! ¡Santo es el Señor! ¡El orgullo! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Que de la tumba se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más mozo! ¡Aleluya, reyes y señores, señores! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más buzo! ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó No tengo un visto de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de Poder, que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Música Música El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música Serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En la noche acércida, al amanecer Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer o al amanecer, siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios, el espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar El aire que respiramos son de nuestro Dios, el espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el ciritu santo en los que girar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y así, y así, y así, así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así, y así, así se alaba Dios. Solo dale la libertad. David danza. Y danzaba, y así, y así, y así, y así se alaba. Solo para él, solo para él. Solo para él, solo para él, solo para él. Y danza, y y así, 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 y a foundation. El Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida del anonimato Medio corona y vestido real Así es lo más que salga el pequeño Por todo saber Tú le haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien Por causa de Jehová Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte un nombre Y de exaltarte un nombre Y de exaltarte un nombre Hay muchas formas de alabarte un nombre Hay muchas formas de alabarte un nombre Pero ahora lo haré así Salto mi vida del anonimato Salto mi vida del anonimato Medio corona y vestido real Así es lo más que salga el pequeño Por todo saber Por todo saber Yo le haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien Te haré más bien Por causa de Jehová Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y de un gran nombre en el cielo Está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Ay, que un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de soledad Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, el consuelo, mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul Nos coloca queican Que nos van a ob mais Ángeles Tu canción es quand Te Qued 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 Música Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Y si le alabanza la vida Y si le alabanza goza Y si le alabanza goza Y si le alabanza goza Y si le alaban ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego 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 Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alablas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Y si le alabas Si le alabamos, nosotros amamos Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo, pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz 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 Hay una palabra señor, hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor, sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor, sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor 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 Hemos venido en estos momentos Hemos venido en estos momentos A recibir la sanidad, la liberación Que solo viene de ti Aleluya Te lo pedimos señor Con todo nuestro corazón Alzando nuestras manos Y alabándote señor El pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del señor Al cordero de Dios inmolado A él sea toda la gloria Toda la honra Porque él es rey de reyes Y señor de señores Aleluya Tenerán contra el cordero Y el cordero nos vencerá Tenerán contra el cordero Y el cordero nos vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios Tenerán contra el cordero Y el cordero nos vencerá Tenerán contra el cordero Y el cordero nos vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios El rey de reyes Gloria a Dios El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios Gloria a Dios El rey de reyes Gloria a Dios Gloria a Dios El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios El rey de reyes El rey de reyes El rey de reyes Gloria a Dios Si señor, tú eres rey de reyes, y señor de señores A tu nombre sea la gloria padre, aleluya El oso que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El oso que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El oso, y el fuego cayó Oro, oro, oro suel, y el sol se paró Y el alasóy, y el fuego cayó Oro, oro suel, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, está aquí la tienda Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El azoró y el fuego cayó Oro, Josué y el sol se paró El azoró y el fuego cayó Oro, Josué y el sol se paró Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en coro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando con este amor a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Hay libertad ¿Dónde está la libertad Ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está la libertad ¿Dónde está la libertad? 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 Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Solo espero que me vengas a llevar ¡Gracias! 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 Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera Oyeron que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía a que le bajaba, a que le subía A que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Una escalera, la que Jacob veía A quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompaña, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo 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 Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas y en la garganta una canción Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Andando irán, llorando irán Andando irán, llorando irán Andando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción Fallendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición la cruz, seguimos el camino angoso, con Cristo es mucho mejor, vamos escalando mil años, vamos llevando la cruz, seguimos el camino angoso, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, a veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da, a veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo, y Cristo me siento débil, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así, sal con mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real, así es lo más que saldrá pequeño, por no saber, gloriaremos mil, glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, gloriaremos mil, glorificando, que haré más mil, por causa de Jehová, hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de malificarte, pero ahora lo haré así, sal con mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real, Así es Jehová, que salga al pequeño, por causa de él, yo le haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, le haré más bien, por causa de Jehová. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón. Y que una noche en el cielo, está deslumbrando la alza de Dios. Estaban todos unánimes, en ruego y oración. Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Más alabanza Más mozo Para Rey de Reyes y Señor de Señores Santo es el Señor Con el mismo ritmo de siempre Mi hermano Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Más alabanza Más mozo Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado donde me siento yo El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado donde me siento yo El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A la noche a ser, al amanecer Siento el llamado de la victoria El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A la noche a ser, al amanecer Siento el llamado de la victoria El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios Ven amigo mío, cantema nuestro Dios ¿Por qué, menos la luz que vivimos? Gracias por ver el video. 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 Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Gracias por ver el video. David y danza 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 como David. Solo para él. Solo para él. Solo para él. Solo para él. Y danza y danza y danza y danza. Y danza como David. Y danza y danza y danza y danza como David. Y danza 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 como David. Y eso es. Y eso es el Espíritu. Y eso es el Espíritu. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso es el Espíritu Santo. Vamos escalando ventaños. Vamos llevando la cruz. Seguimos el camino al gozo. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando mil años. Vamos llevando la cruz. Seguimos el camino al gozo. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. A veces me siento débil. Ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo. Y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Por eso puedo escalar. Hay muchas formas de alabarte un nombre. Y de exaltarte. Oh Jehová. Hay muchas formas de dignificarte. Pero ahora lo haré así. Salto mi vida. Pelando en mi mano. Medio corona y vestido real. Así es lo más que saldrá pequeño. Por todo saber. Gloraremos bien. Glorificando. 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 Te haré más bien. Con causa de Jehová. Hay muchas formas de alabarte un nombre. Y de exaltarte. Con Jehová. Hay muchas formas de magnificarte. Pero ahora lo haré así San comidita del anonimado Que dio corona y vestido real Así es Jehová que salga al pebreño Por causa de él yo le haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo Está vislumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Para la gloria del Dios No me quiero santificar Siento que el Espíritu Santo Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido El digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda para ti No me pides estar conmigo hasta el fin Aleluya y consuela mi tristeza Me quita todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 Música Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Música 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 Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano. Música 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 Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Música Música Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Música 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 Yo te alabo, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con mi voz. Y me falta la voz. Yo le alabo con las manos. Yo le alabo con las manos. Y si me faltan los manos. Yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma. Yo le alabo con el alma. con él, ya me fui con él. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, y me defenderá. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, hay sanidad. Hay sanidad, liberación, liberación, se siente la presencia del Señor. Señor, hemos venido en estos momentos a recibir la sanidad, la liberación que solo viene de ti. Aleluya, te lo pedimos Señor, con todo nuestro corazón, alzando nuestras manos, y alabándote Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Al Cordero de Dios inmolado, a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! El Rey de reyes, el Rey de reyes, gloria a Dios. 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 El oso que tengo yo, que el mundo me lo dio, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El oso que tengo yo, que el mundo no me lo dio, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar esta tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas, el azoró, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El azoró, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El oso que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El oso que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar esta tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas. El azoró, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El azoró, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre celestial. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre celestial. Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vi, yo vi, yo vi Hay libertad, donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 Ya libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Solo espero que me vengas a llevar He peleado la papaya oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Al Señor yo le quiero servir Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Música Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Música Y era una escalera La que Jacob veía La que Jacob veía La que Jacob veía La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaba, a él le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaba, a él le subía A él le bajaba, a él le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y erla una escalera La que Jacob veía en la escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que costs oferta de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, a quien le bajaba, a quien le subía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacobeía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacobeía Y era una escalera La que Jacobeía De escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra De mi camino donde voy Vamos a alabar a Jehová Compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová Compañeros y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová Con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová Con banderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo En la tierra se canta, y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas andaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas, y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas, y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Llorando irán, pero feliz se volverán No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron junto de bendición Música Música Vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Música Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da Ya no puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Música Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de alabarte un nombre Pero ahora lo haré así Salto mi vida, velando mi mano Medio corona y vestido real Así es lo más que salga al pequeño Por con saber, gloriaremos a ti Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida, velando mi mano Que dio corona y vestido real Así es Jehová Que salga al pequeño Por con saber, gloriaremos a ti Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando Se está derramando en mi corazón Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Claro que sí mi hermano, alabanza para el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Claro que sí mi hermano, alabanza, alabanza para el rey de reyes y señores señores Santo es el Señor, aleluya Con el mismo ritmo que siempre mi hermano Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Alabanza para el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Claro que sí mi hermano Más alabanza, más pulso André de Reyes y Señor de Señores Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Alabanza para el Señor! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza, más buzo! ¡Al rey de reyes y señores de señores! ¡Santo es el Señor! ¡Algurio! ¡Con el mismo ritmo de sienta, mi hermano! ¡Que de la tumba se levantó! 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 En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al anochecer, siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado de nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música 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 El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío Música 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 Música